Bueno chavales, estamos aquí de vuelta con Let's Play Sekiro. La última vez derrotamos a Yuzo el borracho. Y hoy vamos a continuar, vamos a hablar con esta mujer, pero antes, pero antes, quiero, con estos cuatro puntos de habilidades que tengo, pillarme alguna cosita. En particular antes, en uno de estos intermedios que hacía para enfrentarme a Yuzo, me fijé en esto. Aumenta el efecto de los objetos de recuperación, lo cual para mí es, sinceramente, un insta-bye. Oh, mira, aquí tenemos otra. O sea que insta-bye otra vez. A ver. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Simplemente que una tiene un espacio y... Vale, pues esta me la voy a pillar también. O sea, para mí esto es lo que tiene prioridad, sinceramente. Y ya después van el resto de cosas. Oh, estáis la loca, Dinoshuke. Seguro que está bien, pero nunca se sabe. El joven amo podría necesitar vuestra ayuda, Shinobi Solitario. Id con él, ¿de acuerdo? Ok. Eh, Shinobi Solitario. Vale. Eh, a ver. ¿Qué más cosas hay por... Eh. Aquí. Vale, esto... No quiero dejarme nada por aquí. Ningún rinconcillo. No sé si me estoy dejando alguna cosa. Eh. Ah, no. Pues... No parece que me deje nada, ¿no? En principio, ¿no? Vamos a continuar por aquí, pues. Eh. Aquí está el hombre. Ah, 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 ah. Vos... Servís al joven amo. Yo no entraría ahí. Si fuera usted. Malditas técnicas ilusorias. No podréis superarla... Sin una semilla despertadora. Bueno, tengo de eso. Tomad esto. No es mucho. Pero es todo cuanto tengo. Me he corrido, eh. Tengo mucha curiosidad por lo de las técnicas ilusorias. Porque hasta ahora no me he encontrado nada de eso en todo el juego. Como sea, me las voy a equipar. Semilla despertadora. Escuchad. No podrás superar la técnica ilusoria. Sin una semilla despertadora. Me he esforzado como guardián. Pero... Mirad de qué ha servido. La familia Hirata está acabada. Al menos debería salvar a mi madre. Pobre. Mover el tatami a un lado. Oh, se viene el boss. Ah, no, vale. Muy curioso. Llave del templo oculto utilizada. Sí, ya sé lo que viene. Ya sé lo que se viene. Vosotros a lo mejor no, pero yo sí sé lo que se viene. Padre. Madre. Madre. Todos. Todos. Se han ido. Mi señor. Técnica ilusoria. Ha pasado mucho tiempo. Hijo del pugo. Dama mariposa Dejadnos ¿Quién sois? Haré lo que hay que hacer Sí Bueno, hijo del búho Bailamos Yep ¿Qué? ¿Por qué? Si vacíes, no lo contendrás Dama mariposa Este es uno de los bosses que yo conocía del juego Que aparecía en los trailers de Sekiro De hace tiempo Es uno de los dos exactamente bosses que conocía del juego Bueno, tres, porque Giobu no sabe que era boss Solo tiene un ataque mortal ¡Vamos! 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 La canción me gusta bastante Pero este jefe va a estar difícil Bueno, eso lo digo con todos, ¿no? Aún era solo un cachorro Ok Me veo muriendo bastante contra Lady Butterfly Así que voy a ver No me puedo mejorar nada Que yo sepa De las prótesis Así que lo que voy a hacer es gastármelo en emblemas espirituales Que es lo único que puedo comprar ahora mismo O sea, ya tengo un montón O sea, ¿para qué quiero tantos? Los shuriken no creo que los vaya a querer Así que Vale No, David Si ya has visto que ese ataque era mortal Vale No me cura la aposta Porque Quería ver si luego me da tiempo a Recargarme el El acervo del dragón Muy bien Muy bien, David El acervo del dragón Vamos a hacer No, Isak Exábil A un problema ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Aún eras solo! ¡Cachorro! ¡Vamos a ello! No va a tener solo una fase, la mamariposa. Ya me lo veo venir. No, no, ni de coña va a tener solo una fase. Ya ves que sí, ni de coña. ¡Ni de coña! Ya me lo voy a venir yo, las técnicas ilusorias. Increíble, muchacho. Voy a quitar la calabaza seca roja porque parece que no me va a hacer falta. No, aquí no hay ilusiones, ya que valgan. ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Si me he tomado una semilla ilusoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, no pasa nada porque tengo todavía aquí nuestro amigo Shadow. Se le ha ido el medidor con lo bien que le había construido. ¡Vamos! 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 Oh, técnica ilusoria. No, 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 no Joder Sí, pero ahora no tengo para curarme Salvo que tenga alguna grajea Vale, tengo grajeas No sé cómo me he salvado de eso ¡No, no, no, no! He pulsado el mando de Xbox sin querer Espero, a ver Vale, no ha pasado nada Pensaba que había pasado algo Vale, me voy a tomar también un... Un dulce de... El daño a la postura me interesa Así que me voy a tomar un dulce de Aco Aunque es el último que me queda, ¿eh? ¡Ah! Grajea ¡Ah, qué rabia! ¡Uf! No va a estar fácil Lady Butterfly porque... Porque la segunda fase Vale, que vamos a darle que había sin querer cortado la grabación Pero bueno, no hemos perdido ningún intento ni nada Así que... Muy bien, David No, no, o sea, ya... ¿Qué tengo? ¿Tengo para perder algo? Cero de cosas Eh... Shadows die once Mátame Mátame Please Thanks Vamos a ello Esta vez sí Esta vez ya Intento serio A ver si la primera fase la consigo hacer rápido Y sin gastar recursos Que es lo más importante ¡Oh! Me agarró ¡Ah! ¡Oh! Lo que voy a hacer es que si muero Muero en la primera fase Y así en la segunda tengo el otro orbecito Ok ¡Oh! Eso ha sido fallo por mi parte La verdad Ok Por cierto ¿Os fijáis allí en el... En el Buda de atrás? Súper grande ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Bueno, no pasa nada Vamos bien Vamos bien No, 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 no es Vamos a darme No, no, no- No, no 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 Bueno, voy con tres calabazas, no está mal, no está mal Tengo que tener cuidado ahora con las semillas despertadoras Porque cuando se me gasten me voy a reír Mira el Buda No, he cometido un error Ah, no, lo he hecho bien, ah, no, he cometido un error Bueno, no pasa nada tampoco porque las ilusiones al fin y al cabo son un poco ignorables ¿Las tengo que matar? No Ahí, ahí, cuidado con las ilusiones Esa muerte no la esperaba La segunda fase es chunga No No, 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 no No me compensa usar técnicas ahora mismo No, he intentado bloquearlas todas Igual es porque no he mantenido pulso al botón Sino que me he puesto a deflectar como si fueran mini parris Y nada, no ha sido buena idea A ver qué tal este intento Vamos a hacerlo ahora Joder, no, ya está, ya está Ya está Vamos a probar a ver si esta vez Surge Uh, esta vez casi me ha dado Jolín Joder, salta David, salta No esquives, salta Salta Eh, voy a morir A ver esta vez qué tal Empieza siempre con el mismo ataque, ¿verdad? Muy bien Felicidades, David Felicidades Ay, vamos a ver Ese ataque sí que es de esquivar, no de saltar Salta, David Salta David Sí, no saltes después Felicidades, felicidades En fin, bueno, no pasa nada Ya pasamos a la segunda fase Y luego vamos a ver A ver qué surge Voy a tomar una calabaza Por si acaso Increíble, muchacho Bueno, no me ha hecho tanto daño Pero no he tirado las ilusiones Las maripositas esas Andan que también Joder, con las maripositas Eh, no tengo nada No tengo nada Joder Siempre me faltan Me faltan recursos Es el problema ¿Ya está? ¿Dónde está Lady Butterfly? Bueno, ya más o menos Lo voy viendo La segunda fase es un poco Una carrera de De stamina Por así decirlo En el sentido de que Le tienes que Estar golpeando todo el rato Y que le suba la barra de stamina Pero como eso A veces es Difícil porque la recupera Yo creo que lo mejor es Quitarle vida O sea, básicamente Esta pelea es una carrera de tiempo De aguantar tiempo En fin No lo vamos a intentar más En este episodio Que se está alargando bastante Así que En el próximo episodio Derrotaremos Espero A Lady Butterfly Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!